Música A pesar que la gente está inconforme por las alzas de la gasolina, tuvieron que asistir a recibir al gobernador por presión del presidente municipal. A pesar de que la gente está molesta por los altos precios del gasolinazo que aprobaron los triistas en la Cámara de Diputados, nosotros seguimos viendo a la gente, solapando al mal gobierno que hemos tenido durante tanto tiempo. La gente aquí reunida están conscientes del incremento a la gasolina, pero a pesar de todo eso, vienen a recibir al gobernador por presión de su presidente municipal. Que se sienten orgullosos de participar en un partido ladrón y corrupto que solapa a sus funcionarios públicos. Les recuerdo que el ex gobernador de Campeche fue recompensado mandándolos como embajador a Paraguay para que no nos sigan investigando por los desvíos de recursos que hubo en Campeche. La gente se siente orgullosa de aplaudir y recibir a esa gente que nos empobrece cada vez más. Quieren mitigar que el ciudadano alce la voz aplaudiendo en nuestras caras. ¿Por qué? Porque los están robando y los están protegiendo por los altos mandos del gobierno. Todo Jalachó, mismos simpatizantes, friistas, saben de todo el desvío de recursos que ha habido aquí en mi pueblo de Jalachó. Pero, desgraciadamente, las cosas así se manejan en el gobierno. Juzguen ustedes. La gente no está por su propia voluntad, sino por presión del presidente, por miedo a perder su trabajo. Jensen, concienticen, no por ser friistas, para ustedes no sube la gasolina. La gasolina subió para todos. No sigan solapando al gobierno que nos está hundiendo en la pobreza, señores. Ciudadanos, tenemos que concientizar, tenemos que ser unidos porque tenemos las mismas necesidades. Y esas necesidades van en aumento con este incremento de la gasolina, de las altas tarifas, de la electricidad.